Saludos, bienvenidos una semana más a Onda Deportivas, tiempo para el deporte aquí en su casa en Onda Geciras Televisión. Hoy comenzamos el repaso un fin de semana que viene cargado de buenas noticias, por suerte, para los algecireños. En fútbol ganó el Algeciras, lo consiguió después de más de tres meses fuera de casa, le costaba a los hombres de Guti, pero lo consiguieron en Utrera. Buena salida, por lo tanto, tres puntos más, alejan a los equipos que están por detrás y se acercan a los equipos de la parte de arriba. Por cierto, el líder, el Betis, el que está intratable, será su próximo rival. Vamos a repasar eso, la jornada cómo fue, vamos a ver cómo fueron los partidos de la jornada 29, también la clasificación y la próxima jornada, detrás del mundo del fútbol, otros muchos deportes que también llaman a la puerta de la información. Estos fueron los resultados de la 29ª jornada de liga en el grupo décimo de Tercera División. Alcalá 2, Atlético Espeleño 0, Utrera 0, Algeciras Club de Fútbol 1, Coria 1, Arcos 2, San Roque de Lepe 1, Recreativo B 1, Sevilla C 1, Administración Deportiva Ceuta 2, Gerena 0, Lebrijana 1, Guadalcacín 0, Ecija Balompié 0, Cabecense 1, Betis B 3, Antoniano 3, San Roque de Cádiz 0 y Los Barrios 0, Castilleja 0. La clasificación, tras 29 jornadas, queda de la siguiente manera. Primero es el Betis B, 61 puntos, líder. Segundo es el conjunto del Arcos, 1 punto menos, 60. Tercero a la Aficinas con 54, cuarto el Ecija Balompié con 53. El Ceuta, por detrás, con 46, Atlético Espeleño 45, 44 para San Roque de Lepe y Lebrijana, 42 para Sevilla C y Utrera. Gerena tiene 37, 34 tiene el Cabecense, el Atlético Antoniano con 32, está a la par con el Guadalcacín, 31 tiene el Recreativo B, 30 puntos para Castilleja y Alcalá, 27 para Los Barrios, 25 para Coria y 20 para el conjunto del San Roque. La próxima jornada, la número 30 con estos enfrentamientos. Betis B, Algeciras, Castilleja, Club Deportivo Alcalá, San Roque de Cádiz contra San Roque de Lepe, Regreativo B, Sevilla C, Ceuta, Gerena, Lebrijana, Guadalcacín, Ecija Balompié, Cabecense, Los Barrios Utrera, Arcos, Atlético Antoniano y Atlético Espeleño frente al Coria. Nos quedamos con el resumen de ese partido Utrera-Algeciras, jornada 29, victoria de Los Albios Rojos por 0-1. Jornada 29 de Liga, los de Guti llegan al San Juan Bosco de Utrera tras tres meses sin ganar fuera de casa. La victoria es obligada si quieren acabar con las dudas y meterse en la lucha por el liderato. Arranca el partido y el Utrera no duda en avisar. Los primeros minutos dejan ver que iba a ser un partido igualado, complicado, sin foco y bonito. Guti presenta un once diferente, adelanta a Edrera desde la línea de defensa y lo coloca como pivote defensivo. Y Edrera gusta. Juanca, una de las novedades en el once, también avisa. Y no una, sino hasta tres veces en diez minutos. Las ocasiones se suceden en una y en otra portería, pero sin éxito. Al descanso 0-0, aún en el marcador, y sin un dueño claro del partido. Se reanuda el encuentro, 45 minutos por delante, en los que no valían las excusas, solo marcar. Falta sobre Ayala y el árbitro la señala. Centro de Tano, la defensa rechaza y Juanca remata desviado. Pero ahí está José Mari para empujar el balón lo justo para enviarlo al fondo de la red. Cuando peor estaban los de Guti, llega el 0-1 al marcador. Un gol que valía su peso en oro, el que rompería la sequía de victorias fuera del nuevo mirador. Minuto 30 de la segunda mitad, Edrera ve la segunda amarilla y los albirrojos se quedan con 10 sobre el terreno de juego. Por delante, 15 minutos de luchar contra Marea. El Utrera intente que llegue el 1-1 al marcador. Y los de Guti quieren sentenciar el partido. El árbitro pita el final. El gol de José Mari le da la victoria a los albirrojos. Vuelven a sumar tres puntos fuera de casa. La próxima cita será el domingo frente al Betis B, un partido que los podría devolver a la lucha por el liderato. Y nada que ver la rueda de prensa en el día de ayer con la rueda de prensa de la semana anterior en el nuevo mirador. Pese a la victoria también de los albirrojos. Pero era otra la imagen de Guti, era otra la imagen del entrenador rival. En definitiva, la rueda de prensa no tenía nada que ver con la de la semana pasada. La verdad es que tengo un sabor bastante agridulce porque teníamos mucha esperanza puesta y nos creíamos muy capaces de poder derrotar a la jefira. Y además creo que sin ser un partido de Celso nuestro, sin ser dado las circunstancias para que podíamos haber sumado los tres puntos. Y al final, cuando juegas con un rival de esta entidad, no puedes tener ningún tipo de error. Y el gol de ellos ha sido un error nuestro y nos lo han pagado bien caro. Bueno, yo creo que al final, tú tienes dos formas, hay muchas formas de ganar. Y yo creo que la de hoy de la jefira ha sido exponiendo muy poco. Y la verdad, sobre todo en la segunda parte, en todo el partido no nos han tirado ni una sola puerta, salvo el gol. Y además ha sido un rechace de un centro, de una falta. Hay muchas formas de ganar, ¿no? Y yo creo que no hay que quitarle mérito al rival. Si es verdad que si nosotros, las tres o cuatro que hemos generado, que Guardameta Romero a sus intervenciones de mérito hubiéramos metido, pues hablaremos de otra cosa, ¿no? Pero nada, ya digo, que si es verdad que te quedas esa cara de tonto algunas veces, como se suele decir vulgarmente, cuando ves que mejor estábamos nosotros y estábamos generando el peligro en campo contrario y nos encontramos una jefira que no quería tener el balón, que no quería tener el... Que yo creo que le faltaba un poquito de personalidad a ese equipo en ese momento. Y en una jugada aislada, porque la falta viene de una falta absurda. Y después no nos conformamos con que la falta sea absurda, sino que dejamos un rechace blando y después un futbolista que estaba en el área, la roza y gol. Así que bastante jodido por ese aspecto. Es un equipo hecho para ascender y saben dominar todos los tiempos del partido. Yo creo que el partido en ese momento demandaba que no tuviéramos ritmo, que se parara, que hubiera interrupciones permanentes y para eso hoy han demostrado que saben jugar a ese tipo de fútbol cuando le ha hecho falta. Ahí ni va a ser la primera vez hoy ni la última. Lo que sí es verdad es que en ese tipo de momentos debemos estar con la cabeza muy fría, saber intentar buscar la circulación más rápida. Había momentos donde hemos sido capaces de circular, pero los hombres de banda hoy no han tenido su mejor día para desbordar y al final como consecuencia ese resultado. Pero sí es verdad que yo le decía a ellos al final del partido que con este equipo de equipo que físicamente no superaban todas sus líneas y eran bastante intensos en la presión, si eres capaz de generar tres o cuatro como la de Facu, como la de Titi o como la de Barrio al final o la de Aro, si no las metes no puedes ganar, es imposible. Yo creo que hemos hecho mérito para sumar y si me cabe, creo que en el cómputo general el Utrera mereció ganar. Yo creo que sin llegar a ser un partido donde hemos abrumado a rival, porque otras veces lo hemos hecho en casa, pero sí dentro de esas situaciones de gols. Hemos tenido, como he dicho antes, la de Facu en el primer minuto, el penalti que a la posteriori que fue clarísimo a mí, vamos a entender, y después un disparo de Titi. Total, la de Aro, la del Barrio, concedieron 5-6. Yo de ellos no recuerdo absolutamente ninguna acción de peligro, salvo la del 93 de Gannett que tira cruzado. Hombre, nosotros a los equipos de cabeza le llamamos en el pelotón que estamos. Yo creo que pelear por la quinta plaza, como estamos ahora, que estamos a tres puntos, yo creo que eso es hablar de equipos de cabeza. Y hasta ahí, hasta el final temporal, lo vamos a intentar. Y en esa no nos van a quitar nadie la ilusión de llegar hasta ahí. Ya hablar de cuarto puesto tendría que parecer una catástrofe a la jefira para que no quede cuarto. Pues las que seguimos teniendo, la del capitán Guajo, la de Domingo y desgraciadamente la de Edu, que el viernes se rompió en el entrenamiento. A partir de ahí, sancionado no tenemos, esperemos que lleguemos con la gente. Si podemos recuperar a Guajo, que está en su proceso final, perfecto. Nada, la verdad que estaban bastante tristes porque no es fácil digerir una derrota cuando no te has visto superado, porque esa es la sensación que teníamos en el descanso y la sensación que teníamos en la segunda parte. Y cuando te pegan un palo, como nos han pegado con ese rechace en el gol. Y además duele más cuando sabes tú que es una cosa que era muy corregible y ellos mismos son conscientes de que nos ha fallado el hombre de rechace que estaba preparado para estar ahí, no estuvo y también nos ha faltado la chique después del golpeo. Entonces, ellos son conscientes de que hemos sido pardillos en esta jugada. Sobre todo el trabajo y la intensidad que yo reclamaba el domingo. Yo creo que hoy, si no hubiéramos estado así, nosotros hoy no ganamos un partido aquí ni empatamos si quieren. El Utrecht era uno de los equipos que para mí más propone de la categoría, que tiene futbolistas con mucha calidad, que desbordan, que ellos con un poquito de espacio son capaces de crear mucho fútbol. Y hoy, pues bueno, el trabajo, yo creo que colectivamente el grupo ha trabajado mucho. Los errores que se han seguido cometiendo se han compensado después con un poquito de esfuerzo por parte de alguien que ha ido a una ayuda, que ha ido a un balón dividido y ha sido capaz de cortarlo. Y bueno, hemos tenido en la primera parte muchas llegadas por banda de Ayala, pero no hemos sido capaz de sacar provecho. Y en la segunda, pues cuando estábamos quizá peor, que era el momento en que ellos podían dar un saltito para adelante, hemos marcado y bueno, creo que en ese momento hemos hecho el partido que había que hacer. Es que justo al final que gana es el que ha marcado el gol y ha habido muchos partidos de este año nosotros que hemos perdido o hemos empatado y merecíamos más, pero el resultado siempre al final considero que es justo el que marca. Ellos tampoco han tenido ocasiones tan claras quitando una al principio y otra en la segunda parte que el balón quedó muerto allí y el chico pegó arriba. Después el resto han sido balones centrados como hemos tenido nosotros y nosotros también hemos tenido alguna a la contra al final que hemos podido marcar, como ha tenido Ayala, ha tenido Pablo Gané. Yo creo que después de la expulsión nosotros hemos replegado bien y ellos han tenido mucho balón ya, pero con poca profundidad. Y nosotros buscábamos que este partido, yo quería que esta semana, nosotros si hoy perdíamos aquí le dábamos vida a muchos equipos, a muchísimos. Ganar hoy no significa que esto esté definitivamente terminado porque quedan muchos partidos, tenemos que jugar Betis, fíjate lo que tenemos. Betis, Esis, Alebrijana, Ceuta, claro. Pero si es verdad que hoy desmarcarse de algunos equipos, quitarle la opción a algunos, salir de aquí reforzado y ir al campo del Betis con posibilidad de ponerte a cuatro puntos de ellos, pero era un momento en que no podíamos fallar. Si se fallaba hoy, pues bueno, habría que seguir trabajando, pero la cosa se iba a complicar mucho porque iban a acercarse mucho los equipos. Hoy mantenés a ocho puntos de diferencia los puestos de liguilla. Está claro que el miedo siempre lo tienes porque estás ahí cerca, pero es verdad que van quedando menos partidos y vamos manteniendo una distancia que es importante y que te da margen de fallo todavía. De la otra manera, hubiendo fallado hoy, seguramente si fallabas con el Betis casi no tenías margen de roya. Y es verdad que era un partido importante. En cuanto a actitud y en cuanto a compromiso, sí. La verdad que no se puede pedir más de nadie. La gente que ha estado en el campo ha salido Mané, ha salido Josemi el rato que han estado y han trabajado, ha salido Mauri ha trabajado, Juanca se ha hartado de correr, allá la ha saltado de correr, la gente de atrás, Daniel Dreda yo creo que de pivote ha hecho un partido bastante importante. Nos ha pesado la expulsión. Pero incluso con Diepo el equipo ha defendido sabiendo que las dudas que te creabas si te marcaban un gol aquí, porque el equipo está como está ahora mismito, con la sensación esa de que hay que dar el paso para adelante, pero sí es verdad que en cuanto a compromiso y actitud y ganas, yo creo que hemos vuelto a ser el equipo que éramos al principio fuera de casa. Un equipo muy solidario, como dicen, colectivamente. El equipo trabajando todo el mundo, haciendo esfuerzos todos. Cuando alguien cometió un error, siempre había otro compañero al lado para intentar remediarlo. Y contra un equipo, además, que yo creo que aquí en casa, bueno, es que no perdían desde noviembre. Y además, un equipo que juega muy bien, que tiene futbolistas importantes, que es un equipo complicadísimo aquí ganarle. Que hemos decidido en una jugada a balón parado, pues bueno, también hemos tenido alguna antes que podíamos haber marcado y no lo hemos hecho. Yo creo que yo me voy contento con el trabajo y sobre todo con haber dado ese pasito adelante que se pedía esta semana y que ya no fuera solo hablando, sino que había que demostrar en el campo y la gente hoy ha sufrido mucho. A mí es que es un equipo que me gusta muchísimo jugando, de siempre. Desde el año pasado, yo vine aquí con el San Roque y el equipo que más baño me dio en toda la temporada el año pasado fue el Utrecht allí, en nuestro campo, y empatamos. Y este año, los partidos que le he visto, bueno, por vídeos y cosas que tenemos, es un equipo que juega muy bien. Incluso allí estuvimos viendo una parte del partido nuestro en la primera vuelta y si ese partido hubiéramos perdido uno, dos o dos, tres, o hubiéramos empatado, tampoco habría pasado nada porque es un equipo que propone mucho. La primera parte, quizás hemos estado muy juntos, nosotros no le hemos dado distancia a ellos y no le hemos permitido el fútbol que ellos intenten, hemos presionado arriba y le ha costado mucho la salida, pero aún así, cada vez que salían, sobrepasaban líneas de medio campo, tienen arriba mucho peligro. Quizás le falta un poco de profundidad, sobre todo cuando estamos con 10, en los metros finales, les ha costado sacarle más rendimiento y cuando han buscado balones arriba, nosotros con balones arriba nos defendíamos bien porque tenemos gente que defensivamente por alto va bien. El domingo te marca el pelea a los ocho partidos siguientes por el primer puesto o el pelea por la liguilla y que es importante para nosotros, que yo vengo diciendo desde principios de año que el día que consigamos la liguilla matemáticamente se la certificamos y que celebrarlo como un ascenso porque creo que la plantilla se le dará valor al final de temporada cuando seamos capaces de conseguir algo. Pero está claro que si nosotros la semana que viene en campo del Betis tenemos opción de sacar algo pues seremos tontos si no decimos que podemos pelear por algo más. Lo que pasa es que teniendo clarísimo que el objetivo nuestro ahora mismo es distanciar lo máximo posible los equipos detrás para que cuando aparezca un error que van a volver a aparecer que tengamos ese margen de distancia para poder seguir estando en puestos de liguilla. Llevamos 29 jornadas en liguilla y creo que hay que reforzar también eso al equipo. Pero eso esperamos siempre. Incluso cuando hemos ido primero ha habido tranquilidad. Entonces, bueno, vivimos en un club que es impaciente de por sí, de siempre y no hay mucho que... Es que no se puede hacer no se puede nada contra corriente. Esto va a ser así. Seguramente esta semana aparecerá cualquier polémica aparecerá cualquier cosa que pueda en un momento dado llegar a afectar. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo que es trabajar, trabajar cuando las cosas salen mal darle un toque a la gente en la cabeza o ir por la colleja del otro día pues parece como que a la gente le ha reforzado. También te lo digo que la gente después ha respondido porque la gente estaba comprometida. Si la gente no está comprometida tú le das un cocotazo a uno que ese lo que hace es que se aleja de ti y al contrario la gente ha respondido porque dentro del vestuario también ellos las voces también salían diciendo que nos hacía falta un poco más como hoy en un momento determinado cuando hemos aflojado había gente que en el campo ha dicho que hay que seguir apretando. Entonces esto la tranquilidad o no la tenemos que tener nosotros dentro del vestuario y hasta ahora hemos tenido bastante tranquilidad que es una de las cosas que yo creo que cuando las cosas están muy mal nos está salvando que el vestuario tiene mucha tranquilidad porque tiene muchas ganas. Después hay que demostrarlo en el campo si tú no lo demuestras no vale para nada todo lo que digas. Pero es que la gente de principio lo entendió lo que pasa es que entendió esto lo que pasa es que cuando se puso arriba pues aquí en Ajeciras nos pasa eso cuando vas ganando los halagos te dan mucho te ablandan mucho y la gente se ablanda mucho porque ya piensa que es que está ganando porque soy muy bueno porque tiene Ajeciras y no nosotros ganamos porque trabajamos muchísimo y corremos mucho y yo lo hablaba con el míster de ellos antes del partido y me decía ustedes sois capaces de ganar a cualquiera y sois vulnerables con cualquiera y es que eso yo le digo a los jugadores es que eso que nosotros sabemos y nosotros lo reforzamos los contratos también lo saben entonces eso quiere decir que la gente que está en tercera sabe que somos un equipo que al 100% son muy complicados pero al 95% nos cuesta la vida ganarle a nadie entonces lo que había que terminar de reforzar otra vez eso que ni el halago ni la crítica nos tengan que afectar tanto sino que que seamos capaces de estar en el campo y dar todo lo que tenemos en cada momento que si no somos capaces de hacer eso pues nos vamos a pasar muy mal ahora mismo no había que darle a nadie explicar lo que era porque ya se había explicado lo que había es que recordarle a la gente por donde veníamos y un ex de Lutrera Tano fue el que habló con los medios de comunicación Tano como el resto de jugadores estaban orgullosísimos de la victoria que habían logrado por fin después de que se les resistiera durante más de tres meses y ahora a pensar solamente en el Betis Sí, la verdad que el toque de atención que dio Guti el otro día la verdad que hacía falta y el vestuario pues ha cogido las palabras como un mensaje positivo para reforzarnos un poco más y la verdad que hoy el equipo pues ha competido todos los minutos y incluso cuando estábamos con diez se ha visto que a cada balón íbamos dos o tres futbolistas a la de Cira a presionar y la verdad que eso es lo que hacía falta en partidos anteriores y pues hoy nos ha sonriido la suerte también un poco en el gol y la verdad que eran muy importantes los tres puntos y nada a pensar ahora en el partido del Betis Sí, durante la semana me ha preguntado un poco sobre los futbolistas y sobre la idea que tenían ellos de juego yo le he explicado durante la semana un poco lo que yo había vivido aquí el año pasado la media temporada que estuve y no me he equivocado es un equipo que le gusta mucho tratar la pelota un buen trato de balón tiene buenos futbolistas desequilibran mucho y hoy a lo mejor cuando hemos estado con diez pues a ellos le ha faltado un poco más de profundidad y más centro pero nosotros hemos defendido bastante bien y no hemos podido llevar los tres puntos Sí, yo he visto bien tanto a la Esira como a Lutrera Lutrera creo que podía haber apretado un poco más intentado un poco jugar por banda ya que tenía a Saru y el delantero intentar más centro pero bueno nosotros como te he dicho hemos defendido muy bien hoy en todos los aspectos y hacía tiempo que no salíamos con buenas sensaciones del partido hombre ya no podemos lanzar la campana al vuelo hemos ganado hemos conseguido tres puntos hacían falta fuera de casa puntuada pero ahora viene un partido también muy complicado que como dije anteriormente si ganábamos el partido de hoy y somos capaces de ganar en el campo del Betis B pues nos engancharemos a la pelea por el título y tendremos que seguir peleando como hoy porque como nos relajemos un poco como ha dicho Gútico es que el equipo no puede ganar nosotros nosotros el primer momento tenemos en mente ser campeones hemos tenido una mala racha pero hemos seguido pensando en que a los de arriba por suerte tampoco han tenido buenos resultados y seguimos pensando que podemos cogerlos ahora tenemos un partido importante contra el Betis B llegamos con tres puntos que nos dan un poco más de confianza porque llevamos una racha bastante mala fuera de casa y al al vestuario lo que tiene que hacer no relajarse sino ir a por más y conseguir ganar todos los encuentros intentar ganar el mayor número de encuentros que hay ahora las que a final de temporada para poder estar peleando por el título y si no pues es segundo que también no es lo mismo que dar segundo que cuarto a la hora de la liguilla Pues la próxima jornada ya lo saben será en Sevilla en la capital a las 12 horas del próximo domingo ya se está preparando la excursión para ver a los posiblemente dos mejores equipos de esta liga con el permiso también del Arcos que está todavía por delante del Algeciras el Algeciras tendrá que verse contra el Betis contra el Arcos y contra el Ecija todo eso para este tramo final de nueve partidos que le restan a la competición cambiando de registro cambiando de deporte hablamos de balonmano bueno pues hasta el final va a haber emoción porque ganó Algeciras lo hizo por 10 goles 32-22 ante su rival San Fernando y Mijas empató esto le permite que la última jornada que se va a disputar la próxima semana si gana el conjunto algecireño y pierde Mijas se colocarán en la segunda plaza y por lo tanto jugará la liga de ascenso no lo tienen fácil es más bien complicado pero como decimos hasta el final puede ser y es que un punto esa es la diferencia que no permite de momento al colomero Algeciras balonmano colarse en la siguiente fase del campeonato los hombres de Chano ganaron de 10 goles 32-22 en la penúltima jornada ante San Fernando y su rival por una plaza de Liguilla empató Mijas terminó en tablas ante Benalmádena la emoción está servida en la última jornada para ver quién ocupará plaza de ascenso junto al campeón el balonmano Triana los hombres que pueden alargar un poco más la temporada las que no lo pueden hacer ya son las chicas las chicas del balonmano Ciudad de Algeciras cayeron en la copa terminaron la liga por lo tanto finalizan ya la temporada aunque seguían entrenando y allí estuvo Raquel Gijón con ellas haciendo balance de esta temporada el Ciudad de Algeciras ha vuelto a contar este año con equipo senior femenino el año pasado desapareció por falta de jugadoras en su vuelta a la cancha con Paco Romero a la cabeza las seniors han conseguido finalizar la liga siendo terceras en la tabla de la primera nacional el balance es bueno hemos perdido solo 4 partidos empatamos unos fuera de casa y una vez finalizada la competición regular era el turno de la Copa Fajardo las del Ciudad de Algeciras conseguían la victoria en casa en el partido de ida frente al Málaga Norte con una renta de dos goles a favor las algecireñas caían en el partido de vuelta 30-17 y decían adiós a la Copa poniendo así el punto y final a la temporada 2016-2017 hemos tenido una mala suerte enfrentando con un equipo con el que era el segundo de la clasificación entonces era una eliminatoria demasiado dura desde el principio era complicado sacarla pero bueno no estamos contentos la verdad una despedida algo amarga pero eso no les quita ni la ilusión ni las ganas el equipo continúa trabajando para conseguir el objetivo que se fijaron al inicio de la temporada hay que seguir trabajando y para el año que viene por corregir esos errores e intentar que el bloque sea más compacto el bloque un poco dispare en edad en formas de jugar jugadores con 18 años jugadores con 38 muchas formas diferentes de jugar muchas cosas que integra nueva en el equipo ya tienen la mirada puesta en la próxima campaña en la que el objetivo comienza por tener una continuidad seguir teniendo el mismo bloque e intentar de que ese bloque tenga más cualidades sobre todo en el tema ofensivo que yo creo que es una de las de la parte donde tenemos que mejorar donde tenemos que hacer mucho más hincapié un equipo por formar y por mejorar pero que ha dado la cara desde el primer minuto la palabra ascenso ya está en sus cabezas pero quizás habrá que esperar un poco más para ver al Ciudad de Algeciras en la división de Honor Plata el ascenso yo creo que hoy por hoy es complicado porque a ver porque el bloque es muy dispar y la jugadora muchas de las jugadoras que podemos reforzar debajo sean fuera a estudiar a las capitales que realmente son al final los que se llevan el fruto de lo que nosotros hacemos las canteras Mientras y para seguir creciendo el club tiene en mente una liga local en la que participen tanto el equipo senior como el juvenil y el veterano vaya fin de semana de campeonatos campeonato de Andalucía campeonato de España para el mundo del atletismo también pero nos quedamos con dos deportes acuáticos el mundo de la natación y el mundo del waterpolo los de waterpolo bien porque tienen pie y medio para la siguiente fase del campeonato de Andalucía en categoría infantil en cuanto a la natación ni se imaginan cómo marchan las cosas para los algecireños de un lado Laura Yus seis medallas en el campeonato absoluto de Andalucía y también los cuatro representantes del club natación algeciras estuvieron en ese campeonato bueno nos contamos todo lo que ocurrió en el mundo del agua para los algecireños La piscina cubierta de Inacua en Málaga ha sido la gran cita de la natación andaluza este fin de semana donde han tomado parte cinco algecireños Laura Yus compitiendo con Mayrena y cuatro nadadores del natación ciudad de Algeciras es el caso de Pablo Navarro Pablo Dubru Laura Sánchez y Fátima Jarillo junto a Pablo Torres El Mayrena fue el claro dominador del campeonato andaluz absoluto y junior Open de Málaga pues el club sebellano dominó con victoria en las seis clasificaciones por equipos con claridad la agencireña Yus fue segunda en los 50 metros libres y primera con el equipo de relevos 4 por 100 estilos y con el de 4 por 100 libres La hondina del club natación Mayrena consiguió también la plata en la final élite de los 100 metros espalda con un tiempo de 1.04 y 18 y oro en la final del relevo mixto de 4 por 100 metros estilos Yus logró seis metales a lo largo de los tres días de pruebas En cuanto a los otros algecireños no consiguieron metales pero sí estuvieron en este campeonato destacando por lo tanto Pablo Navarro Pablo Dubru Laura Sánchez Fátima Fátima Jarrillo y Pablo Torres y en Guaterpolo La Malgesa Infantil da un paso de gigante para entrar en la fase final del campeonato Andaluz En la piscina cubierta al Ciudad Algeciras se disputaron cuatro partidos la cuarta semifinal del campeonato de Andalucía Infantil Esta jornada la abría el Malgesa Algeciras contra el Club Waterpolo Marbella en un partido que finalizó con 10-8 para los malagueños Sin apenas tres horas de descanso se jugaban un todo o nada contra el Club Waterpolo Chiclana 12-10 para el Malgesa Algeciras en este partido que le da serias opciones de participar por sexto año consecutivo en la final del campeonato Andalucía Infantil Precisamente con el director técnico del Waterpolo algecireño nos quedamos con Ramón Rosel estuvo con Raquel Gijón y habló de este campeonato y de otras muchas cosas Tensión hasta el final en este partido pero se ha conseguido lo que se buscaba que era la victoria Sí, correcto era un duelo importante ya que nos jugamos tanto Chiclana como nosotros el acceso a la fase final nos decidíamos el cuarto puesto y era esencial ganar el partido para sumar los tres puntos y aparte para conseguir el que la vera es particular Además lo importante es lo que me comentabas que en la última jornada se va a depender ¿dependéis de vosotros mismos? ¿no dependéis del resultado de nadie? Sí, correcto ahora nos quedan dos partidos la última jornada que la jugamos la semana que viene en Granada en Huétor y bueno el trabajo nuestro ya lo hemos realizado ahora ya dependemos nosotros mismos y del esfuerzo de los chicos naturalmente que bueno hoy se ha demostrado que hemos hecho un buen partido contra Marbella y ahora parte de esta victoria que bueno que todo suma ¿contento con la actuación de tu equipo? Sí, muy contento muy contento han trabajado bien llevan una racha de tres semanas trabajando muy bien y eso se ha demostrado ahora en el partido muy concentrados muy aplicados y bueno el premio para ellos que es la victoria y la natación nos dio buenos resultados pero el atletismo es increíble como están los atletas algecireños destacando en campeonatos en pruebas nacionales y estuvieron dispersos en distintos puntos de Andalucía y de España por ejemplo en la isla del Hierro o por ejemplo en Valencia campeonatos de España de Andalucía muchos éxitos nuevamente para los de Algeciras fin de semana con varios frentes para los atletas algecireños en la isla del Hierro en el campeonato de España de marcha en ruta ha participado Adriana Leiva que ha competido representando Andalucía en la prueba de 10 kilómetros marcha Adriana ha finalizado en el puesto decimosegundo en este campeonato con una buena marca de 56 minutos 20 segundos Ainhoa Pinedo no finalizó la prueba y abandonó en el campeonato de España Junior que se ha disputado este fin de semana en Valencia los algecireños han cosechado grandes resultados Pablo Montalvo logró la medalla de plata en la prueba de 60 metros Miguel Pérez Ruiz cuarta posición en la prueba de salto de altura Giulietta Giovannini sexta posición en la prueba de lanzamiento de peso Rubén García tercero en su semifinal y Julián Loque cuarto en la semifinal de 800 metros En Antequera en el campeonato de Andalucía de pista cubierta para atletas en categoría cadete el Bahía logró un botín de cuatro medallas un oro una plata y dos bronces María Guerrero campeona de Andalucía en 60 metros Alejandro Guerrero subcampeón de Andalucía en 300 metros Iván Piñero ha sido bronce en 60 lisos y mínima nacional y Ana García también ha sido bronce en 60 metros vallas y también mínima nacional además ha habido otros grandes resultados como el conseguido por Cherif Socló Eva Montenegro Javier Barrientos Manuel Fernández y Alba Sánchez destacar a Joan Serrano bronce en la prueba de 1500 en la categoría juvenil y la Inmaculada regresó con dos medallas de oro Martínez López se ha proclamado campeón de Andalucía de lanzamiento de peso con una marca de 12,38 metros y Jaime Mayor Almagro ha sido campeón de Andalucía en los 300 metros lisos con una marca de 37,28 Metales y más metales por suerte siguen estando entre los mejores los hombres y las mujeres del mundo del atletismo enhorabuena a todos los que han logrado cosas importantes y han sido muchos este pasado fin de semana y desemplazamos para contarles lo que logren la próxima semana será el lunes aquí en su casa en Ondas Recinas os contaremos más cosas del siguiente fin de semana en Onda Deportiva hasta el lunes que pasen una buena semana adiós y la próxima semana